Y en Timar detuvieron a un empresario, está acusado de violar a una empleada, pero la sospecha se hace más extensiva, creen que podrían haber más víctimas. Este es el momento del operativo en que el empresario queda detenido por parte de las fuerzas de seguridad. Todo noticias presente en el lugar. Mariana Segurín, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Si realmente se trata de un caso que va a tener muchas más aristas, y no solamente esta terrible denuncia de abuso sexual que hizo su empleada, sino también hay denuncias hasta por trata de personas. Estamos hablando de Claudio Tinari, tiene 48 años, tiene la concesión del restaurante que está en el balneario Bavaro. O sea, la familia que tiene el balneario es una, y quien tiene la concesión del restaurante es otra, que es justamente Claudio Tinari. Allí él contrata generalmente en forma temporal a empleados que trae incluso desde otras provincias. En este caso, la víctima es de una zona del Gran Buenos Aires. Las trae a trabajar durante la temporada, y en ese tiempo les da alojamiento. El alojamiento se lo dieron en el Hotel Trinidad. Lo que la víctima denuncia es que el 22 de diciembre este hombre la lleva hasta el hotel donde se estaba alojando, y allí había terminado todo. Fue simplemente un aventón, como quien dice. Pero cuando ella entró a bañarse, al salir de la ducha, se encuentra con este hombre adentro de su habitación, que la agarra por los brazos, le dice que no grite, que no diga nada, y allí la abusa sexualmente, incluso sin utilizar protección, lo cual, por supuesto, además, acarrea otros riesgos, ¿no? Hay posibilidades de enfermedades de transmisión sexual. Así que esa es la denuncia que corre por cuenta del abuso sexual. La trabaja la Fiscalía del doctor Juan Pablo Calderón, que ya pidió su detención, basado en todas las pruebas que pudieron recolectar en estos momentos. Pidió la detención, el juez de garantías le otorgó ese pedido de detención, y por eso es que ayer se lo llevaron detenido. Hoy lo indagaron, pero se negó a declarar. Por eso, a raíz también de otras denuncias que tiene este hombre, van a estar pidiendo un peritaje psicológico, tanto de él como de la víctima, también, para ver si hubo algún tipo de secuela, además de la obvia, ¿no?, de la secuela emocional que conlleva un abuso de estas características. Les decíamos que esto tiene otras taristas, y es porque no solamente está siendo investigado por el fiscal Juan Pablo Calderón, también está siendo investigado por un fiscal de Madariaga, por Walter Mercury, quien tiene una fiscalía especializada con delitos conexos con la trata de personas. Y es porque este hombre, en cada temporada, trae trabajadores de otros lugares, como les decía, temporales, y les da alojamiento. En este caso, había también denuncias por trabajadores que habían sido ubicados en una casa que este hombre alquiló, aquí también en la zona de Pinamar, y donde, además de los maltratos, los encerraba durante la noche para que no pudieran salir, lo cual también estamos hablando de privación ilegítima de la libertad.